Hola, soy Treke, soy sommelier de cerveza, soy mexicano y vivo ahora en Barcelona. Vamos a hacer una cata ciegas. Color prácticamente negro. Espesa, espuma color arena, cremosa. A ver si puedo hacer un... para definir bien si es negra o es café oscuro. No, pues sí, prácticamente la daría como negra. O sea, un CRM tirándole casi al... al SRM tirándole al 40. Tiene malta, tiene tostado, tiene chocolate, tiene cacao, el café es bastante tenue. Empiezo a... podría pensar que tiene un alcohol superior, ¿no? Una cerveza de alta graduación. Vamos a probar. Tiene un dulzor ahí, ¿eh? Pensaría que o está añejada en una barrica o tiene un poquito agregado algún licor, porque tiene mucho licoroso, tiene un residual casi tirándole a quemado. En alcohol, ya me definiría por algo como 8.5, casi, o tal vez 9, 8.5 o 9. El estilo voy a decir que es un Imperial Stout, pero probablemente tenga ahí algún... alguna característica extra. A ver si tiene algún agregado. Voy a inclinarme que tiene un agregado que es una Imperial Stout con... con Bourbon. O una Bourbon Imperial Stout o algo de 8.5, de 9%. Vamos a ver si... si no lo hice terriblemente mal y es una lagga. Black Block Imperial Stout, de La Pirata, 11.2% y no hablan de nada agregado. Bueno, no le veo... no tiene nada agregado. Bueno, 11% de alcohol bastante fuerte, que es lo que yo percibía como licoroso. Probablemente que tenía como alcohol un poquito ahí... no tan balanceado, pero bueno. Por lo menos la tina que hace Imperial Stout no estaba tan difícil esa. Difícil de tomarme más de una. Difícil. Sobre todo por la sensación que deja residual. Pero... bueno, gracias por invitarme. Música Botanque deVERS Música Loro Loro Música Música ¡Gracias!